Inició el mes de octubre y con ello, las festividades en honor a la Virgen del Rosario, considerada la Santa Patrona de la capital de Chiapas. Nos preparamos para la fiesta de la Virgen del Rosario, que es patrona de la ciudad. En diversos pueblos de Chiapas hay dos patrones, el patrón del pueblo y el patrón que dejaron los padres predicadores. En Tuxtla está San Marcos como patrón de Tuxtla, patrón de la ciudad, dejado por los padres predicadores, por la iglesia. Y los indígenas optan a la Virgen Santísima del Rosario como su patrona. La Mayordomía Soque de Tuxtla Gutiérrez realizará diversas actividades tradicionales en honor a esta Advocación Mariana, celebrada según su calendario ritual cada primer domingo de octubre. Tenemos dos festividades a nombre de la Virgen del Rosario. La primera en Casa del Prioste Mayor, que es el primer domingo de octubre, y la segunda en Casa del Prioste Copoyita Rosario, que es cuando bajan las Madres Santísimas de Copoya. En este año se efectuarán las festividades en Casa del Prioste, en San José Terán. Entonces baja el 14 de octubre y sube el día 23. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.